Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Atención amigos, porque el pianillo de SINAPSIS vuelve Me aprendí un nuevo tema, atención por los comentarios, a ver si sabéis cuál es Vamos a volver una tope Es fácil, es muy fácil Más o menos, ¿no? Es fácil Bueno chicos, este vídeo lo estoy grabando con bastante antelación Quizás ha salido algo más de información acerca de Apex Legends Lo que sí que debería de pasar es hoy el reseteo de las Rankeds Que comencemos en el segundo Split Y juguemos las partidas clasificatorias de vuelta en Kings Canyon Por lo cual, todo lo que habéis hecho en Rankeds del mes de Enero hasta aquí Pues quedará reseteado y no habrá valido para nada Bueno, obviamente habrá valido, depende del rango que hayáis quedado, ¿no? Pero que se resetan las Rankeds, otra vez Que no coincide esta temporada de Rankeds con la temporada del pase de batalla Que son dos cosas distintas Entonces, creo que podría ser interesante hacer un vídeo dando distintos consejos Y distintos, bueno, pequeños tips Para que podáis mejorar jugando en partidas Rankeds En partidas competitivas Y seguro que ya alguien me va a decir por los comentarios Pero oye, Zinazzi, ¿tú cómo vas a dar consejos de Rankeds si solo eres diamante? ¿Qué te crees, proplay o algo? Y eres malísimo, tío, Zinazzi Yo he conseguido llegar jugando con suscriptores a la división de diamante Es decir, que los consejos que te voy a dar va a ser de diamante 4 para abajo No te puedo dar consejos de diamante 4 para arriba Puesto que nunca he llegado a divisiones más altas de diamante Entonces, esto sobre todo va a venir para jugadores más novatos Para jugadores que estéis de diamante 4 para abajo Si tú eres Apex Predator y estás viendo este vídeo ¿Qué te voy a enseñar yo que tú no sepas? Si estás en Apex Predator o estás en diamante 1 ¿Qué te voy a enseñar yo? Este vídeo es para los más novatillos como yo Y de hecho estaré dejando una partida Ranked de fondo En la que me quedo solo Porque los Giris se tiran Se meten contra 3 tíos y palman Y obviamente, estando yo 1 contra 3 Digo, mira, lo siento mucho, queridos compañeros Giris Pero no voy a ir a por vuestras chapas Porque es que no me voy a pegar 1 contra 3 Y perder mis valiosos puntos de Ranked Así que quiero dejar algo aclarado Que este vídeo es para gente más novatilla Que si hay gente que si es de diamante para arriba Quizás este vídeo no le va a servir para absolutamente nada Puede que quiera saber mi opinión acerca de las Rankeds Pero sobre todo para gente de nivel... Bueno, eso, de diamante para abajo Y quiero dejar claro que el tema de las Rankeds En Apex Legends no quiere decir que seas jugador muy bueno Hay mucha gente que me dice Buah, es que tú estás en diamante y eres un paquete Sí, tienes toda la razón Las Rankeds no va directamente relacionado con la habilidad de un jugador Las Rankeds va directamente relacionado con la cantidad de horas Que le eches al juego en el apartado En el modo de partidas competitivas Es decir, que tú puedes ser muy bueno Sin embargo estar en división de oro Porque no juegas Rankeds Porque al final Rankeds es muy fácil subir Únicamente echando horas Y eso es algo que tenéis que tener claro Por ejemplo, no es lo mismo las Rankeds del Apex Que las Rankeds del... Yo que sé, del LOL Que últimamente he estado jugando mucho a este juego A pesar de que no subo vídeos al canal Juego bastante al LOL Porque al final, por ejemplo Las Rankeds del Overwatch Del Counter o del LOL Es equipo contra equipo Aquí estamos hablando de Rankeds De un Battle Royale En el que en el Apex Legends hay 60 jugadores Date de hostias para conseguir puntos Son cosas distintas En Apex Legends puedes subir de divisiones muy fácilmente Únicamente si haces la técnica de la Hit Rata Quiero hacer hincapié en esto Porque seguro que muchos de los que hayáis jugado Rankeds Vais a decir, bueno, seguro que en las Rankeds La gente va full W En plan de palante todo el rato Pegándose todo el rato Farmeando un montón de kills Y no, yo creo que las Rankeds Para mí personalmente Lo que a mí mejor me va Para subir más rápido de divisiones Ya viste que en la temporada Bueno, en el split anterior Conseguimos llegar a Diamante Mi intención en este split Como viene siendo mi intención En la última 400 temporada De la Apex Legends Es intentar subir a Maestro A ver si ahora Con todo el tema de tener que estar en casa Más tiempo y demás A ver si puedo viciar a muerte Y a ver si puedo poner algún streaming Aquí en Youtube Subiendo alguna división más alta No prometo nada Lo voy a intentar Como lo había intentado En la última Eh, sesos anteriores Pero lo quiero intentar De verdad llegar a Maestro Lo importante de las Rankeds No es el pegarse Y es así O sea, te vas a llevar más puntos Si consigues un top alto Que si consigues muchas kills ¿Por qué? Porque las kills son multiplicadores Multiplicadores de la puntuación Que tú tengas Según en el puesto En el que tú vayas quedando Dentro de la partida Por lo cual Puede ser que hagas más puntos Quedando top 1 Con 0 kills Que si te haces 5 kills Y 5 asistencias Que creo que el multiplicador Es máximo de eso Entre 5 5 en total Entre kills Y asistencias Más allá de eso Si no recuerdo mal No te puntúa Esto quizás en rangos bajos No se nota tanto Porque la gente Pues no es tan experimentada Te quitan menos puntos Por jugar una partida En esa división Pero a partir de Platino Se empieza a notar Que es mejor quedar En un top Más alto Con menos kills Y menos asistencias Que quedar en un top Más bajo Con muchas kills Y muchas asistencias Porque eso multiplica Tu puntuación Final de la partida Dependiendo en el puesto En el que hayas quedado Así que Tened en cuenta Que la Ranked Cualquier pelea Que podáis evitar A ver Si veis que se está pegando Medio servidor Y en la última parte Depende de la situación Mi recomendación es Intentar evitar Las máximas peleas Posibles Hasta que ya estés En un top Top 10 mínimo Top 10 Top 5 diría yo Primer consejo Que os daría En las partidas Ranked competitivas Por ejemplo En esta partida Yo estaba jugando solo Mis compañeros Mueren Y obviamente Pues no me iba a meter Contra 3 tíos A intentar pear La chapa de los compañeros ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso es Es un suicidio Es querer morir Pero directamente Si veis que en alguna Ranked Os matan Y no os pueden Respaunear Vuestros compañeros No abandonéis partida Iros Dejaros ahí El mando Iro a Subiros a la terraza Tomad eso Lo que queráis Pero no os vayáis De la partida ¿Por qué? Porque vuestros compañeros Pueden seguir jugando O el compañero que quede Puede seguir jugando Y si quedas En una posición alta Pues te vas a llevar A puntos sin hacer nada Nunca salgáis De las partidas Ranked De hecho en esta partida Mis dos compañeros Que tuvieron mala suerte En el principio Y murieron Si se hubiesen quedado En la partida Se habían llevado Free points Sin hacer nada Porque yo lo gané Spoiler del final de la partida Nunca Nunca chicos Abandonéis partidas Ranked Obviamente si habéis palmado Pues sí Pilaros y jugar otra Pero que siempre quedaros ahí Si está jugando algún compañero Lo que sea Quedaros Porque podéis llegar a rascar Puntos de gratis Es lo primero Segundo apunte Que os quiero dar Segundo consejo Que os daría Es más importante El rotar Que el pegarse Posicionarse en un Battle Royale Es esencial Es crucial Es decir Que si tú por ejemplo Estás ya metido en zona No tienes que preocuparte De nada Porque los equipos Que van a venir moviéndose Desde el anillo A la zona segura Van a encontrarse entre sí Van a pelearse entre sí Tú sin embargo Estás en zona segura Y estás mejor posicionado Que ellos Porque al final El rotar antes de tiempo El tener buena suerte Con las rotaciones El directamente Posicionarse bien En la siguiente zona Es vital Para las partidas Ranked Intentar rotar Por zonas Que sean poco conflictivas Si tenéis que rotar Por el Capitolio Pues es muy probable Que haya alguna party ahí Que haya algún equipo ahí Y lo que nosotros Queremos conseguir Es intentar llegar a top alto Y una vez que estemos En el top 10 Top 5 Ya a partir de ahí Nos pegamos Pero porque ya tenemos Esos puntos garantizados Y si con esos puntos garantizados Rascamos alguna kill O alguna asistencia Multiplicamos más puntos Conseguimos más puntos Es así de sencillo Ese es el funcionamiento De la Ranked Y de hecho Lo estáis viendo En este gameplay Como para mí Lo esencial Voy abriendo mucho el mapa Para ver por dónde puedo rotar Escucho por dónde se están pegando Los enemigos Para evitar pegarme También porque en esta partida Estaba jugando solo Y obviamente no me voy a meter A pegarme uno contra tres Pero ese es el mejor consejo Que os puedo dar ¿Qué combinaciones de armas Os recomiendo para Ranked? Esto ya al final Tengo un vídeo en el canal Hablando de las mejores combinaciones De armas En Ranked Si que a la hora De tener que lootear menos Pues se nota un poco más Que hay veces que vas Con lo que te da el Battle Royale Que al fin y al cabo Puede ser ese factor aleatorio Lo tienes que tener presente Pero ya eso a gusto del consumidor Otra cosa que se me ha olvidado comentar Por ejemplo A la hora de tiraros Desde la nave Mi recomendación es Que os tiréis en un sitio Donde caiga muy poquita gente Porque así tenéis Más loot Para coger Entre el equipo Y con esto estamos evitando Lo que he dicho anteriormente De que yo que sé Te tiras en un sitio Donde va a caer más gente Y le pasa lo que te ha pasado A mis compañeros Que no se encuentran nada Y los tíos encuentran Yo que sé Un alternator Cualquier arma Y palmas Ya esa partida No te vale para nada Lo tienes ya más complicado Si te tiras en un sitio Tranquilamente Vas looteando Y tienes algo ya Para poder pegarte luego No sé si me explico Lo esencial para jugar Partidas ranked Partidas competitivas Es jugar con gente Que tenga comunicación Es decir Que tenga micrófono Enchufado a play O en el ordenador Porque al final Si acabas jugando ranked solo Pues sí que puede ser Que en algunos rangos Puedas ir subiendo tú solo Pero va a llegar un punto En el que te va a costar Bastante subir Al final es lo que digo ¿Puedes llegar a maestro A predator subiendo solo? Sí, puedes Pero lo único que vas a tener que jugar 800.000 horas Porque te va a tocar Con gente aleatoria Sin comunicación Y vas a subir más rápido Y se está jugando Pues con alguien que tiene micrófono O sea, eso es esencial Vamos a pasar también A tema de combinaciones De composiciones de equipos Os voy a decir un par de ellas Que a mí personalmente Me gustan mucho Aunque ya habéis visto Distintos vídeos de Rankeds En el canal Con distintas composiciones Para mí el personaje esencial Que tiene que estar siempre En una composición de Rankeds Es Grave En la última Rankeds Yo la estaba jugando De hecho creo que es el personaje Que llevo en esta partida ¿Por qué? Porque Grave A la hora de rotar Es muy útil Porque no solo rota esa Grave Sino que también puede hacer Que los compañeros Que están encerrados Dentro de una casa Posicionados O en alguna parte Puedan pasar rápidamente Evitar esas peleas A veces me sale el acento A veces me sale el acento tofino ¿Verdad? Evitar esas peleas Evitar pegarse Y te posicionas mejor Una Grite Una Grave Es esencial En una composición de Rankeds Ya digo lo de siempre Es que últimamente Está la gente muy tonta Es esencial cogerse una Grave Pues yo he ganado Rankeds Sin pillarme una Grave Que sí Que puedes cogerte Y ganar una Grave Sin tocar el mando Pero que una Grave Ayuda mucho Cogerte en una composición Ayuda bastante A la hora de tener que Cambiar de posición Gibraltar también sería Un personaje muy interesante Para jugar en una composición Porque Gibraltar te puede ayudar muchísimo Cuando de pronto te estás pegando Y te viene un tercer equipo Hacerte third party Viene muy bien Porque puedes tirar la cúpula Puedes tirar la ultimate Y alejar a esa parte Y poder rotar Poder escapar A pesar de que a Gibi Le han bajado Está un poquito nerfeado Sigue estando super OP Por la pasiva que revive más rápido Y demás O sea Gibraltar Es un pick muy bueno también en Ranked Si queréis jugar un poco más defensivo Sí que podéis tirar de una Watson Que con esa ulti Pues os vais a ahorrar Todos los explosivos O de un caustic Si queréis jugar en torno a una casa Esto ya depende de la suerte Que tenga en la zona Que se te vaya cerrando Pero si tienes suerte Y llevas un caustic Y se te cierra en una casa Ya está A no ser que haya un caustic enemigo Lo tienes hecho Pathfinder a mí también me gusta mucho Por el tema de que puede hackear las balizas Y puedes ver cuál va a ser El siguiente círculo Que se va a cerrar Y además un Pathfinder bien llevado Un Pathfinder squishy Es muy difícil de tarjetear Por ejemplo Un squad Grise Pathfinder Gibraltar Estaría Pepinísimo Bloom Ahora con el nuevo rework Con la nueva mejora El nuevo buff Que le han hecho Creo que está también bastante fuerte Para Ranked Sobre todo cuando ya estás En los últimos círculos Que tira un pulso visual Puedes spotear a todo el mundo Creo que Bluecoin es también ahora Muy interesante Para jugarlo en Ranked Grypto en Ranked También es un pick También es un pick interesantísimo Para poder spotear Donde están los enemigos Sumado con el pulso electromagnético Y del resto de personajes Si son personajes interesantes Y incluso creo que una Lifeline Puede ser útil Si ahora con el tema de las curaciones Que hay menos curaciones Puede ser interesante una Lifeline Pero creo que entre Bangalore Octane Revenant Y Mirage Creo que el resto de picks Son más interesantes Se puede jugar Ranked Es que yo soy Main Octane Main Octane Puedo jugarlo en Claro que lo puedo jugar en Ranked Pero yo creo Que entre un Octane Que tienes el Inicione Chimulante Y el Launchpad Creo que es más interesante Por ejemplo La ulti de Grypto O es más interesante La ulti de Crypto O es más interesante El L1 De Blue Esa sería mi recomendación En torno a personajes Una Grythe Siempre Y a partir de ahí Yo siempre haría la composición En torno a la Grythe Y estos serían mis consejos Acerca de las partidas Ranked Las partidas clasificatorias Ya digo que yo aquí Soy también un matado Soy un diamante 4 Busteado Lo que me digáis vosotros Pero puede ser que con estos tips Y con esto que he dicho En este vídeo Puede ser que algunos de vosotros Podáis rascar algunos puntos más En las Rankeds Y yo con eso me quedo Si yo os puedo ayudar Para que intentéis subir De lo más rápido Pues mira Para eso estamos aquí No estoy aquí para decir Es que mira Soy diamante Soy todo bueno Porque soy malísimo Yo no marco para nada Pero bueno Si este vídeo os ha servido Le podéis dejar ahí Un pedazo de like Si me he dejado también Algún consejo Que vosotros queráis apuntar Extra en el vídeo Pues ponerlo por abajo Por los comentarios Y lo dicho Mucha suerte a todos En este Split número 2 En Kings Canyon Que ganitas tengo de playar Probablemente ponga algún directo De bueno Este nuevo Split de Rankeds Porque no sé Voy a intentar farmear a tope Intentar subir lo más alto posible Yo estaré aquí Y aquí arriba Estará España Así que chicos Chicas Cuidaros No salgáis de casa Y elevaros las manitas Nos vemos Próximamente por aquí de vuelta Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!